En realidad la canción habla de esto de que una vez que te sucede algo con alguien, una vez que existe ese beso, una vez que existe esa primera mirada, después es muy difícil volver atrás o olvidarte de eso, como que querés ir a fondo con esa historia. ¿Sos muy romántica? Yo creo que soy romántica a mi manera, que no es que no soy romántica, sino que no soy quizá el cliché de la Susanita enamorada, pero sí demuestro amor, me gusta escribir sobre el amor, de hecho muchas de mis canciones están dirigidas hacia ese lugar. ¿Te imaginas con hijos, casada, boda de blanco? Sí, no sé si boda de blanco. Siempre digo que me gustan los vestidos negros, y que probablemente me case de negro y si una novia un poco normal, pero no tengo los sueños como de casarme, ese no es el sueño. El sueño sí es ser feliz con alguien y formar una casa, y obviamente tener hijos me encantaría en algún momento de mi vida, pero no, como el de hecho del casamiento no es mi sueño total. Si sucede, sucede. No pronto, porque ahora estás con el foco en la carrera profesional. Aparte tengo 15 años, falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo. No, no, pero sí le quiero dar un tiempo al desarrollo de las ideas, de tener el tiempo solo para trabajar, digamos, más allá de la vida personal, los amigos o una pareja, como también por suerte tengo, si no tuviera eso no tendría nada. Me gusta dedicarme 100% a lo que hago, y creo que un hijo merece toda tu atención, ¿no? El día que eso suceda, me gustaría estar para eso. Creo que más que sacrificios o esfuerzos, es como entender que esta vida se trata de eso, son tiempos extraños para las personas que tienen otros laburos a lo mejor, y sabes que te perdés cosas que normalmente nadie se perdería. No sé, cuando era chica me afectaba mucho faltar a los cumpleaños de mis compañeritos, por ejemplo, porque yo grababa todo el día, salía del colegio y me iba a grabar directamente las series que hacíamos con Cris Morena. Entonces ahí sufría un poco como el hecho de decir, no hago lo que hacen todos, y cuando fui creciendo entendí que yo tenía una profesión, que sabía lo que quería hacer el resto de mi vida, y que eso era una bendición. Y trabajo duro para eso hasta hoy. Y con la pareja también me imagino que debe ser difícil, porque quizás viajás y es más a distancia. Por eso me conseguí uno que esté bien ocupado. Ah, bien, tengo uno que está bien ocupado. No, mi novio trabaja, te diría que el triple que yo, así que está muy ocupado, así que nos bancamos en los tiempos mutuamente. ¿Se puede contar cómo se conocieron? Sí, claro. Nos conocimos en un show de Ricky Martin, que estuvo como hace cuatro, cinco años, cuatro años, ¿no? Yo estaba con mi primer disco, estaba rubia, imagínate. Estaba con el primer disco, y la gente que organizó el show, quienes trajeron a Ricky Martin a la Argentina, en esa oportunidad confiaron en mí para ser la telonera. Yo estaba empezando a trabajar con Sony, Sony me propuso la producción, que ya sabían que yo había sacado un disco, y dijeron, dale, buenísimo, hace pop, así que está bueno. Y nada más y nada menos que para 80.000 personas en Parque Roca, ahí me presentaba yo como telonera. Así que fue una gran experiencia, y ese día, como él era productor de la cuestión, trabajaba en la productora que trajo a Ricky, me lo presentaron como diciéndome, él fue el que aprobó tu participación acá en el show. Ese día lo conocí, yo estaba de novia, él también creo en ese momento, entonces nada, simplemente nos conocimos. Pero bueno, años después, el año pasado, que yo estaba soltera, Muy codiciada. No sé si muy codiciada, pero estaba soltera, ahí él me escribió un mensaje, me dijo, me gustaría que te vas a salir, no sé si te acordás de mí, yo me lo acordaba perfecto, dije así, y ahí empezamos a salir. Y ahí todo para adelante, impecable. Y me enamoré, porque cuando estás soltero, como que tenés esa idea de que no te vas a enamorar de nadie, casi que es un objetivo, no me voy a enamorar nunca más. Nunca había estado soltera, siempre había estado muy de novia, así que el año pasado estaba como en plan, tiempo para mí, ¿viste? Y la verdad es que Santi me sorprendió. Bueno, igual me imagino que para los hombres debe ser difícil encararte a vos, o tirarte onda, debe decir, no soy tan difícil como para... No, no sé si soy difícil, el hombre es como que tiene el prejuicio de, si sos conocida, bueno, sos más jodida. Mentira, ¿no? Tengo los mismos modos que... Bueno, no, somos todos distintos, pero quiero decir que soy más normal, digo, si alguien me gusta, soy natural, no tienen que hacer nada especial más que ser ellos mismos. ¿Y alguna vez vos le tiraste onda a alguien antes que él? Antes de conocerlo a él. Claro, si te engañaste vos... Pero ella, ¿de qué me estás hablando? Pero yo te digo que estaba soltera, significa, dos puntos. No, sí, había tenido mis historias normales de estar soltera, de que estás un tiempo con alguien, capaz no funciona, o no pasó nada, y seguís tranquila, y un día conocés a otra persona. Soy muy tranquila con eso, no es que me vas a ver, así como loca. Lo viví con naturalidad, y como te decía antes, estaba en un momento que quería aprovechar de un tiempo para mí, ¿viste? Claro. Y llegó Santi y me arruinó todo el plan. Pero bueno, se lo agradecemos. Pero bienvenido es el amor. Bienvenido, obvio. Y sos de salir mucho, ¿cómo hacés esto? Imagínate, vas a un shopping, acá veíamos acá abajo, que hay un montón de fans esperándote, y quizás no sabían que venían. ¿Cómo hacés para un shopping? O ir al cine, con... Es difícil. Mirá, la gente de verdad es muy amorosa, muy cariñosa, cada vez que me cruzan en algún shopping, o en el supermercado, a la vuelta a mi casa, o donde sea, y la verdad es que son muy cariñosos, no tengo un problema con eso. Y aparte, siempre me peligro un poco con el artista que tiene... No te digo problemas, porque te puede molestar ahí determinadas situaciones que son un poco violentas, así de que te avasallan. Pero hay situaciones naturales de ser una persona pública o conocida, o no sé, en mi caso he trabajado en televisión, que es algo que te da mucha popularidad, y nunca entendí bien al artista que se queja de eso, ¿viste? He discutido aparte con compañeros, tipo, escúchame, ponete un ciber, trabaja otra cosa. Como que el artista que se pone frente a una cámara, o si bien lo que hace es su arte, también hay un lado B, que es el reconocimiento de la gente, y hasta que es hermoso, te digo. Así que yo lo disfruto, la gente es de verdad cariñosa, yo no sé si les doy esa cosa de que me pueden saludar como si fuera un familiar. La amiga, sí. Claro, hay como muy buena onda, en general, de verdad. ¿Y sos de responder mensajes en las redes? Sí, cada tanto, tengo unos días muy ocupados normalmente, entonces, no es que estoy leyendo todo el tiempo, pero cuando subo algo, me interesa saber qué opinan o qué les pasa. Ese día, capaz, no sé, subo un material, un video al Instagram, o algo que tiene que ver con, por ejemplo, una nada en este caso, la nueva canción, y estoy como más pendiente a ver qué les parece, si les gusta, si no, alguna crítica, nada, pero yo hago música para eso, para que alguien la reciba, entonces, me interesa saber qué opinan. ¿Y las críticas? ¿Viste que siempre hay por ahí mucho odio en las redes sociales, las sectas? Sí, he aprendido a diferenciar, te diría que casi de una manera automática, lo constructivo de lo no constructivo. es difícil lo de las redes, porque hay una genialidad que es como la ventana al mundo y que todos podemos estar conectados, y también es la ventana a la impunidad desde el anonimato, digo, hay un montón de gente que usando ese anonimato, o que si dicen algo malo, vos no lo vas a ir a tocar el timbre, te vas a decir, ¿por qué me dijiste esto? ¿Por qué me dijiste esto? Usan ese lugar como medio de desahogo de sus frustraciones muchas veces, digo, si yo te veo a vos, y aparte estamos de acuerdo que las redes no son la verdad de todo, pues yo puedo subir una foto riéndome espléndida con Photoshop, y capaz yo no soy ni tan espléndida, ni estoy tan feliz, ni, digamos, tiene que ver con cómo se muestra cada uno en las redes, yo intento ser lo más real posible, no solo en mi imagen que muestro, sino en lo que tengo para contar o para mostrar a través de las redes, sí creo que hay un montón de gente que pone su frustración ahí, capaz no tienen el trabajo que sueñan, capaz no son, están demasiado regidos por si sos más lindo o más feo, y esas cosas te vuelven más odioso, y tenés el lugar perfecto para poner, sos espantoso, qué mal que... No sé, a mí me pasa mucho que la música pop muchas veces está bastardeada, y la imagen de la mujer joven en la música está bastardeada, no hoy, porque la verdad es que la imagen de la mujer es así muy power, en el mundo de la música hoy las mujeres son las reinas de la escena, sin duda. ¿Tenés algún referente? ¿Alguien que te guste? Bueno, Beyoncé para mí es la reina absoluta de la música en general, contemporánea, y es mujer, quiero decir, ¿no? En el mundo joven, Ariana Grande, digo, hay mujeres que la gente sigue, que llenan estadios en todo el mundo, y que nos representan como mujeres en la música, lo que quería decir es, muchas veces a mí me pasa que la gente juzga por juzgar y no sabe la cantidad de trabajo que lleva a hacer las cosas, o sea, la gente que me joven a mí tipo, ay, vos, artista joven, mujer, no sé qué, dejá de hacer playback, te invito a los shows cuando quieras, es un show totalmente mío, pero si le tenés que ir aclarando a cada uno, la verdad es que uno hace lo que hace, lo hace con buena fe, lo hace desde el lugar más amoroso que el arte permite. ¿Por qué bueno que tengas esa coraza y no te afecte? ¿Sabés que nunca? Te juro, mirá que te vamos a hablar de otros temas, te voy a decir, sí, me mató, eso me mató, pero nunca me pasó con la crítica en la red social, en la red social nunca me, me pasa lo mismo con el halago, el halago desmedido tampoco es real, digo, sos un ángel caído del cielo, eso tampoco es cierto. ¿Te lo dijeron? Sí, te ponen cualquier cosa, estás loco, lo que sí sucede es eso, he sabido diferenciar como lo real de lo no tan real, y en lo no tan real también entra, para no hablar solo de los que capaz dicen cosas malas o critican, el halago desmedido tampoco es real, digo. ¿Y esta seguridad que mostrás, que demostrás, lo construiste a medida que vas teniendo logros en tu carrera, o siempre de chica fuiste muy segura? Es que no tiene que ver con el logro, yo creo que capaz hay gente que no tiene el éxito para la fuera, el éxito popular, el éxito masivo, y sin embargo son gente segura, que en lo suyo sea pequeño, grande, mediano, son buenísimos y no tienen inseguridad al respecto, tiene que ver con la personalidad de uno, yo he trabajado mucho desde que empecé a trabajar a mis 10 años, tengo el ejemplo de dos padres que nunca les han regalado nada, han trabajado toda la vida, y creo que ese es mi motor, como saber que yo las cosas me las gano por mi trabajo, y que por un comentario de alguien que no tiene idea lo que me sale a mí, en cuestión espiritual y de laburo, lo que logro, no voy a dejarme llevar por eso, si las críticas que están buenas, tipo, che, me gusta tal canción, esta no, para mí no quedó buena, bueno, es la opinión de esa persona, y mientras sea con respeto, cada uno puede opinar lo que sea. Esto que contás de los 10 años, no sé si muchas, bueno, seguro ya lo habrás contado muchas veces, pero el casting que llegaste como de casualidad. Sí, lo he contado, que es muy gracioso. De hecho, la otra vez, porque, claro, a mí me lleva mi hermana, sin la autorización de mi mamá, que en realidad sabía que existía este casting, yo le había pedido que me lleve, ella no me quería llevar porque trabajaba, no sé qué, entonces me lleva mi hermana, todo esto con una amiga de mi madre, haciendo de cómplice, que la tenía la vi, María Laura, hermosa, que nos esperó ahí, bueno, todo, con mi hermana nos bajamos mal, viste, tipo, che, ¿dónde es? no sé qué, empezamos a caminar, y de pronto vemos una cola, y dijimos, perfecto, sacá, hola, sí, qué tal, entro, hago el casting, hago todo, y resulta que no era el casting que yo pensé que estaba yendo, había dos castings a dos cuadras de distancia, y yo hice el de Cris Morena, y ahí quedo para empezar en Rincón de Luz, y lo más gracioso es que me entero con el tiempo que el otro casting se había hecho, obviamente, pero que nunca se hizo el proyecto de ese casting. ¿Se cae un destino o hay mala fuerza de destino? No, yo creo que hay una fuerza de atracción, creo en la fuerza de atracción, creo que cuando uno se plantea como un objetivo, y trabaja desde el lugar más sano y consciente, y obviamente sin pisarle en la cabeza a nadie, y con un camino lindo para llegar a ese objetivo, las cosas se logran, es cuestión de visualizarla. Pero qué loco, de repente la chica de Parque Patricio, que miraba la novela en su casa con su mamá, de repente estar del otro lado. Sí, es como pasó una novela de la tarde, ¿no? La de la chica de... ¿No? Tipo María la del barrio. Sí, sí, por eso... ¿Estudió esta actuación? No, no, medio ya de adolescente, ya trabajando hace muchos años, empecé a tomar clases con Ceci Echagüe, una diosa, pero fue así como para nutrirme un poco más, la verdad es que siempre fui dicho de, de aprender del mismísimo trabajo, haciéndolo. Lo que sí me pasa a mí es que un gran subtexto de lo que hago siempre es eso que vos decís. Yo sé que cuando hago una canción, una canción como Soy, que habla de cómo llegué a hoy sentirme en este lugar y poder tener un lugar en el mundo del espectáculo, que es muy grande y que hay mucha gente talentosa, aparte haciendo cola todos los días de su vida. En mi música está ese mensaje, en lo que digo ahora en la nota con vos, yo sé que hay muchas chicas en su casa, y chicos en su casa mirando, que capaz cantan el cuádruple mejor que yo, bailan el quíntuple mejor que yo, y sin embargo no encuentran aún ese lugar para ser reconocidos por lo que hacen. Así que sé que eso es un lindo mensaje para ellos. ¿Y qué tenés vos o cómo te diferenciás del resto? Porque primero empezaste muy joven y después te sostuviste en el tiempo, que no es fácil. Yo creo que tiene que ver con, en mi caso hay algo de perseverancia y de probar todo el tiempo proyectos nuevos. Si bien trabajé mucho con Chris Molina, nunca me estanqué, siento. Y siempre estabas propenso a hacerlo. Cuando te fue bien una vez con algo, pareciera que hay que repetir eso. Y yo soy todo lo contrario a ese pensamiento. Creo que el hecho de arriesgarme en los proyectos, sean de tele o mismo en mi música, creo que el público nota eso, nota que sos un artista que estás tratando de entregarle todo el tiempo algo nuevo, algo distinto. Y también hay algo como de que me muestro cómo soy y yo supongo que un poco lo que hablábamos recién, que hay gente que se puede sentir identificada. Eso creo que también te acerca a la gente. Transparente, sí. Y es un ambiente quizás de mucha envidia o competencia, por lo menos eso se percibe. ¿Cómo hiciste para no contaminarte de quizás las críticas? Oídos sordos. Muy bien. No, no es fácil. No es fácil porque de pronto sí te cruzas con un montón de gente que no tiene linda energía. Me ha pasado en muchos trabajos. Gente que lo único que quiere es mirar y envidiar el lugar del otro y no ponerse en su lugar y disfrutar de lo que tienen. Eso pasa mucho. Creo que la clave siempre estuvo en tener buena energía. Yo voy con buena energía. Si vos no me recibís con buena energía, no tengo problema con eso. Miro para este lado y trato con la gente que sí es recíproca la buena energía. Y creo que esa indiferencia, a lo mejor con educación, pero una indiferencia al fin, marca como una diferencia. Una diferencia de yo no soy así, no voy a entrar en eso. Y vos vas como mucho más liviano, me parece. ¿Y tus amigas siguen siendo las mismas de siempre desde el colegio? Del colegio tengo pocas amigas. De hecho tengo una, Janet, que le mandamos un saludo muy grande. No quedé con grupos porque la etapa del colegio para mí fue una etapa donde yo estaba muy focalizada en el trabajo. Y hacía el colegio solo para que mis padres no me reten en algún punto. Y porque está bien educarse, chicos. Está muy bien hacer el colegio y todo porque después uno elige la carrera y elige qué quiere hacer. Entonces yo sabía que el colegio es fundamental, la educación es un privilegio, así que iba al colegio, cumplía, estudiaba. Pero yo ya sabía lo que quería trabajar. Entonces salía de ahí y me iba directo a grabar. Y capaz todo lo que era extra colegio no lo viví tanto. Entonces no me quedaron esas amistades tan profundas. Tengo re lindos recuerdos porque me llevaba increíble con todos. Pero tengo más amigos quizás de mi profesión. No sé, Cande Betrano es una amiga mía desde los mismísimos 10 años del primer trabajo, Rincón de Luz. Y somos amigas entrañables, hermanos hasta hoy. Claro, y aparte me imagino que en el colegio quizás te veían en la tele y después ser la chica del recreo. O sea, pasaba esa dualidad. No, vos pensás que mis compañeros miraban los programas en los que yo trabajaba. Así que era un poco extraño, digamos. Yo lo llevaba con mucha naturalidad y mis compañeros me trataban, por suerte, como una más, como debe ser. Pero sí pasaba que era raro. Eras la actriz que ellos, del programa que ellos eran fanáticos, de pronto estaba sentada ahí con ojeras de sueño. Claro. ¿Sufriste bullying en algún momento? No, no lo siento. No, le tengo mucho respeto a eso. Hay chicos que de verdad la pasan mal, así que decir que yo la pasé mal porque alguna vez tuve algún episodio, no es relevante como para decir que... ¿Qué pasa mucho en el colegio? Ah, sale en la tele, ¿no? Viste, como quizás a generar esa distancia. Pero creo que yo tenía un carácter tan podrido de chica y me decías una, te la contestaba así al toque, siendo un ñomo aparte, ¿no? Que creo que ya mi personalidad les daba a los otros como que, bueno, no le vamos a decir nada. Directamente me reía y no le daba bola y ya la segunda ya pasaba, no me decían nada. Y con esto de llenar estadios, de estar en la tele, ¿llega un momento que la capacidad de asombro se pierde o...? Ay, no. A mí me pasa que, mira, tengo un ejemplo claro que son los Luna Park ahora en noviembre, son el 3 y el 10 de noviembre, en el Luna Park. Me pasó que sacamos el primero con mucha ilusión y con mucho miedo. Yo le decía a mi equipo, y acá tenemos a Vicky Roda, prensa y comunicación, que no me deja mentir, que era como, bueno, sacamos la fecha y, bueno, vemos cómo va, hacemos un montón de trabajo para comunicarlo, ¿viste? Era como, realmente tenía miedo, son 6.500 personas, no es poco. Y yo no subestimo el hecho de que alguien pueda pagar una entrada. Es caro, ¿viste, no? El show no. Quiero decir, es caro para la gente el entretenimiento. Que la gente decida, en vez de comprarse algo que necesita, bueno, ahorro y voy a ver este espectáculo, o este show, o este artista, o lo que sea que la gente quiera ir a ver, vale un montón. Entonces, ese lugar, el Luna Park, con todo lo que significa, yo no lo subestimaba. Y estaba como, bueno, ojalá le vaya bien, y lo sacamos y a las 4 horas... Claro, impresionante. A los 4 días, perdón, a las 4 horas ya estaba por la mitad. Y a los 4 días no había más entradas. Y estábamos en el estudio, tipo, yo no puedo creer esto. Yo estaba alucinada. Y no para de subir videitos a Instagram diciendo, bueno, tan loco. Sigo, no entiendo cómo puede ser que tan rápido... Y yo me sigo sorprendiendo con el cariño de la gente, con esas ganas de ir a verte, entonces se agotan las entradas. La canción, lo que la gente descarga de la canción. Es muy increíble, yo no me dejo sorprender. Supongo que el día que me deje sorprender, veré qué hago, porque no está bueno.